Noche de Perfectos Desconocidos en Estaciones de Rebelde y vamos a escuchar precisamente a alguien que ya habíamos presentado y está con guitarra en mano, me refiero a Ángel Lorenzo ahí está su música Hoy mis rimas van dedicadas a todas esas manadas de gente cuántica leída, estudiada a las que tus canciones no me dicen nada nunca he querido ser moralista soy otro más que se tachó de la lista no por eso soy de tu especie clasista que complejiza lo que salta a la vista no por eso soy de tu especie clasista que complejiza lo que salta a la vista lo que quiero siempre es transmitir mensajes no que te ofusques con mis artistajes la metáfora es arma de doble viraje la lluvia es lluvia no orines de ángeles esta canción no la va a entender esta canción no la va a entender esta canción no la va a entender nadie, nadie el astro rey no había depositado su fulgurante destello sobre el prado y puso un óculo sobre su amado en aquel aposento mustio y ajado sumando los pasos depositados me encontró un buen día maniatado las cosas morfológicamente hablando se desvanecían en el barro las cosas morfológicamente hablando se desvanecían en el barro ven no es tan difícil seguirme la rima debo partirme en tres pa' aumentar mi estima sin algodir tendencias ni membresías a golpe no, a trastazos de poesía esta canción no la va a entender nadie, nadie como que no la va a entender nadie, nadie ni aunque venga tú y me lo explique nadie, nadie mira que me quedo con el replique nadie, nadie y yo no comprendo tu vocabulario nadie, nadie ni aunque me regales un diccionario nadie, nadie esta canción no la va a entender nada, esta canción no la va a entender nada, esta canción no la va a entender nadie, nadie